Música Yo me llamo Alejandra Olivia Vargas, hostina, tengo 55 años, primero trabajé en un laboratorio de fotografía. Música Trabajé 22 años, como el patrón acabó con el negocio ya me quedé sin trabajar, luego mi esposo montó un negocio de helados en la casa, que estuviera ya 14 años, 12, 12 años. Música Hago arreglitos, por ejemplo corto botas de pantalones, pego cierres, que a alguien se le escocio el pantalón pues se lo arreglo, y así. Y conocí a doña Alba, empecé a venir aquí por ventas, así como el boñuelo, la empanada, las papas, las arepas, y un día así me dijo que por qué no trabajaba con ella. Música Que por qué no trabajaba con ella, que ella necesitaba, que ella necesitaba una persona para que le ayudara, y me vine a trabajar con ella. Música Como hay un proyecto en todo el barrio, entonces primero que todo empezaban por ese lado, que es la etapa 2, porque la primera viene a ser la que es de la bomba para acá, entonces empezaron por la etapa 2, entonces tenían que empezar con espacio público, espacio público son los kioscos. Música Como ella era el número, el número 1 era Donet, el número 2 era Doña Lucía, entonces ellos tenían que ir disocupando, pensó que la llamaran y les dijera, ya tienen el traslado, entonces la trasladaron para el caracol. Música Ustedes no, me quedé acá. Música Esto es que era una laguna antes, lo pusieron naranjal, pues yo no sé por qué, porque naranjal no he llegado a ver, hay un palo, eso es todo. Música Vea, cuando yo llegué, tenía 11 años, tenía 12 años, porque va a cumplir 56, tenía 12 años, llegamos y, por ejemplo, llegamos por la noche, al otro día por la mañana nos dijeron que naranjal se iba a acabar, corrí a decirle a mi mamá, ay mami, usted compró esta casa y ya nos vamos, ya esto lo van a tumbar, no se preocupe mi hija, si lo van a tumbar, pues me compran la casa así como yo la compré y hasta el momento. Música Música Eran puras casas, por aquí no se sentía ruido, todas eran casas de familias muy adultas, no había talleres, no había chatarrería, no había restaurantes, cuando menos pensamos, empezamos a ver talleres, porque por ejemplo la señora de aquí se murió, entonces ya los descendientes alquilaban y se iban, entonces ya pusieron un taller, que ya un restaurante, porque ya la gente empezó así, y así sucesivamente se fue convirtiendo en un centro muy comercial, porque es que esto es muy comercial. Música Música Ha sido muy, en cuanto a problemas con los vecinos, con los muchachos, que bandas, que esto, eso por aquí no se ve, los niños de nosotros se han criado, que arriba, que abajo, que en la esquina, y usted le pregunta a cualquiera, ve, ¿no has visto a mi hijo? Sí, está a las 65, mi hijo, está a las 62, está a las 63, y así todo el mundo sabemos dónde está todo el mundo. Música La pequeña tiene una diferencia de 10, cuando la mayor tenía 19 años, tuve la niña que hoy en día tiene 17, 16, va a terminar bachillerato, el esposo mío trabaja en obra blanca. Música Uno sale y ahí al frente está la hija, ahí enseguida está la mamá, mis hermanos, mis sobrinos, o sea, todos nosotros vivimos en la misma partecita. Música Sí, esta última que parece ser la que sí, no, esta última sí, ya no tiene reversa. ¿Qué sientes o qué te pasa por ti cuando te dicen, te tienes que ir de la naranja? Ah, no, cuando nos hicieron la primera reunión de que dijeron que ya esto sí era un hecho, todo el mundo, y ahora ¿para dónde nos vamos? Si en toda parte es que hay problemas con los muchachos, uno que tiene una niña, imagínense, la incertidumbre, ¿para dónde vamos a pegar? Música No, está pesado, porque es que todos los negocios están muy flojos, porque es que es mucha la gente que se ha ido ya, y usted oye decir, pues que Naranjal ya se acabó, y Naranjal no se ha acabado, pero lo han dicho tanto que ya es muy poquita la gente que viene. Música Música Ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser lo mismo. Vea, es una cuadra, y allá los niños de allá no viven como los niños. Allá creo que es muy pesado. Música ¿Qué piensas del cambio? ¿Te cambiaron la vida a la gente que también ya tenía su trabajo y se ha desalizado acá también? ¿Qué piensas del cambio? ¿Es para bien o es mover a una gente que está allá ubicada? ¿Es por mejorar la ciudad? ¿Cómo ves tú particularmente el cambio y lo que va a pasar acá? Debe de ser un cambio muy grande y muy bueno, porque es que en realidad el barrio se ve muy feo. Usted lo mira desde los altos y esto se ve horroroso. Pero ha sido el barrio de nosotros. Música Música Música